La respuesta está en el viento. Una de las canciones más emblemáticas de los 60 es obra del poeta del rock Robert Zimmerman, conocido como Bob Dylan por su carrera. Es el himno de la lucha que la juventud americana y el mundo entero finalmente ganó después de mucho sacrificio. Obtuvieron una voz en asuntos nacionales e internacionales. A los 21 años, Bob Dylan compone la canción Blowing in the Wind. La letra plantea una serie de cuestiones filosóficas sobre la paz, la guerra, la compasión y la libertad. Gracias al enfoque de esperanza con que trata estos temas trascendentales y atemporales, la canción conserva su vigencia más de 40 años después. ¿Cuántos caminos hay que recorrer para el respeto obtener? ¿Cuántos mares debe una paloma navegar para poder descansar? ¿Cuántos cañones hemos de oír hasta que se puedan prohibir? El viento le lleva las respuestas, amigo, el viento le lleva las respuestas. ¿Cuántas lágrimas hay que caer para llevar a la montaña al mar? ¿Cuántas lágrimas de solicitud hasta que se acaba la esclavitud? ¿Cuántas veces puede un hombre pretender que a los que sufren no puede ver? El viento le lleva las respuestas, amigo, el viento le lleva las respuestas. ¿Cuántas veces alzará la vista sin ver, más allá de su propio ser? ¿Cuántos oídos tiene que tener para los llantos oír? ¿Cuántos muertos en el mundo hay que haber? ¿Cuántos muertos en el mundo hay que haber? ¿Cuántos muertos en el mundo hay que haber? ¿Hasta la paz se puede obtener? El viento le lleva las respuestas, amigo, el viento le lleva las respuestas. El viento le lleva las respuestas, amigo. El viento le lleva las respuestas, amigo, el viento le lleva las respuestas. El viento le lleva las respuestas, amigo, el viento le lleva las respuestas. El viento le lleva las respuestas, amigo, el viento le lleva al capítuloeste, derecha, Gracias por ver el video.